Vamos a ver, nosotros hemos visto dos conceptos que son la fuerza gravitatoria que es un vector y hemos visto también el campo gravitatorio que es otro vector Está aquí bien, ¿no? Bueno, pues dos conceptos nuevos Son la energía gravitatoria, te le voy a poner E, a esto también se le pone E es lo suyo, ponerle E al campo, no G, es que estamos tan acostumbrados, se lo ponemos Esto es la energía, la energía potencial gravitatoria Y es un valor escalar Y luego está el potencial gravitatoria que es la energía sobre una unidad de masa 1 Potencial Gravitatólica Mira, ¿y esto para qué me sirve a mí? ¿Esto? ¿Esto qué es lo que es? ¿Esto qué es lo que es? Vamos a pensar un poco Sobre esto, ¿vale? Vamos a ver, tenemos la Tierra Lo vas a flipar Aquí la energía potencial la vamos a considerar cero La energía potencial gravitatoria ¿Vale? Y aquí menos infinito A ver si es verdad Vamos a ver ¿Dónde tiene más energía un cuerpo? ¿Aquí o aquí? Aquí, ¿no? Por eso esto es negativo O sea, aquí tiene más energía que aquí ¿Por qué tiene más energía? Porque si te cae de aquí un satélite Te hace más daño que si te cae de aquí Una cosa, cuanto más alta está Más daño te hace al caer Cuanto más alto está con respecto al centro de la Tierra Más daño te hace al caer ¿Por qué se considera así? Porque tiene signo negativo Entonces no puedo hacer de cero a más infinito No, tengo que hacerlo al revés Justo al revés A ver si es verdad ¿Qué tiene más energía? Supone que tenemos un satélite Primero a mil kilómetros de la superficie Y otro a diez mil kilómetros de la superficie ¿Cuál tiene más energía? Y calculo la energía del primero Me da Menos que Por la masa a la Tierra Que es 5,98 por 10,94 Por la masa al satélite Vamos a poner que el satélite pesa 200 kilos Partido Tiene que pasar el metro Le tiene que sumar El radio de la Tierra 6,370 más mil kilómetros ¿Vale? Y luego lo tiene que pasar a metros O sea, yo lo pongo así Por 10 elevado a 3 Y luego el 2 sería Que pese lo mismo Pero que esté más lejos O sea, si tú haces esa cuenta Te queda 6,67 exponente menos 11 Por 5,98 exponente 24 Por 200 Partido En 1370 0,0,0 Más mil Te queda Menos 1,08 por 10 elevado a 10 Por un lado Y por el otro Ojo con el menos Menos 4,8,7,3,1 3,3,7,8,1 Que es menos 4 Espérate Diría Menos 4,8 0,48 Por 10 elevado a 10 ¿Qué número es más grande de los dos? No, este Porque los dos son negativos ¿Vale? Entonces este número Está más cerca de aquí Del 0 Que este ¿Vale? Cuando está a 10.000 kilómetros Tiene más energía Aunque la energía es negativa ¿Vale? Bueno Un concepto Otro